Hola mis amigas artesanas, hoy les quiero compartir el tutorial, el paso a paso para hacer estos moldes de cartón donde se hacen unos lazos perfectos, realmente salen perfectos. Para que salga mal el lazo tiene que ser que la cinta a la hora de acomodarlo pues la pongan mal, pero el lazo sale perfecto. Bueno, hace varios meses yo hice un tutorial de estos moldes, pero esto es una pregunta que me hacen reiteradamente sobre las medidas de molde, como hago el molde, etc. Y entonces ya yo les había dicho que quería hacer un video sobre esto para las muchachas que se han estado agregando a mi canal de YouTube o a la página de Facebook, entonces lo prometido es deuda. Yo en este video no quiero enfocarme en un modelo específico de molde, o sea no voy a hacer ningún modelo aquí, solamente voy a hacer como yo hago el molde. Si se dan cuenta, miren aquí yo tengo varias medidas. Estos son como para los lazos de las cintas más delgaditas, como 2.2 o 3 centímetros. Estos son los que yo utilizo para esto. Esta ven, que es más ancho, este mide 14 por 20. Este es uno de los que más utilizo, que es 11 y medio por 17. De hecho, este fue el primer molde que yo hice. Miren esta abertura, grandísima. Este mide 15 por 22. Miren, esto es como para las cintas más anchas. Este también lo utilizo bastante, que es 2 y medio por... Uy, enfoca bien. Eso es, 2 y medio por 18 es este. Y este también es como un lacito más pequeño, 10 por 20, que muchos lo han visto en los últimos tutoriales. Entonces, algo que le quería decir. Yo no quiero hacer ningún modelo específico porque tengo pensado hacer, a partir de ahora, varios tutoriales. No sé cuánto, pero bueno. Pues quiero hacer algunos, por lo menos sí sé que son más de 3. De modelos que se pueden hacer con estos moldes, que también muchas muchachas me han preguntado. Y sé que a veces tengo los tutoriales como salteados, por decirlo de alguna manera. Pero recuerden que yo los tutoriales los hago dependiendo del trabajo que voy teniendo, más alguna sugerencia que me hagan en mi canal de YouTube o en la página. ¿Entienden? Entonces, bueno, voy a hacer como un maratón, como dicen por ahí. Un maratón de modelos de lazo que se hacen con molde. Para empezar, estos modelos no los voy a hacer porque este modelo es un lazo boutique con punta. A ver si enfoca bien la cámara. Esta cámara, ahí está, perfecto. Este lazo boutique con punta lo hice, el tutorial lo hice con molde. Y entonces, el tutorial lo hice el 20 de octubre para las muchachas que no lo han visto. Este sí no lo voy a hacer porque ya lo hice recientemente. Y este fue también recién. Este fue el 27 de octubre. Que este de las citos de aquí abajo es el lazo sencillo que se hace también con molde. ¿Me entienden? Estos dos modelos no los voy a hacer porque, como les dije, pues ya lo hice ya. Pero sí voy a hacer otros modelos. Bueno, ahora vamos a empezar con el tutorial. Vamos a coger una hoja en blanco. ¿Ven? Una hoja. Aquí ya yo fui haciendo unas marquitas para ir adelantando. Entonces, el ancho de molde realmente depende del tamaño del lazo que ustedes quieran hacer. Como ya yo les mostré, miren, tengo una pila de molde. Tengo como ocho moldes. Porque obviamente es para tamaños de lazos diferentes. Entonces, yo por ejemplo voy a hacer el tutorial con un molde de 12 centímetros por 20. Entonces, vamos a marcar desde un extremo de la hoja. Bueno, yo tengo una hoja. Ustedes ya pueden hacerlo en un cartón. La que tenga la posibilidad de hacerlo en madera o de ya comprarlo, pues buenísimo. Es mejor todavía porque mientras el cartón o el material sea más grueso, el molde no se dobla. ¿Ven? Que le cuesta un poco más de trabajo doblarlo. Entonces, yo por un poco de vacancia, este lo tengo con un cartón más finito y a veces paso trabajo. Pero tengo que conseguirme una caja para hacer este molde con el cartón más grueso. Bueno, vamos a marcar desde aquí hacia adentro. O sea, desde el borde de la hoja o del cartón hacia adentro. La medida del largo que ustedes quieran darle a molde. O sea, todo este tramo que ustedes quieran darle. Yo en este caso voy a darle 20 centímetros. Marqué 20 centímetros con la regla. Miren, aquí yo hice un puntico para guiarme. Entonces, voy a hacer ahora desde este mismo borde hacia adentro el ancho que ustedes le quieran dar. En este caso, yo le voy a dar 12 centímetros. Este sí, ya lo voy a dibujar. Le voy a dar 12 centímetros. Vuelvo y lo repito. Ustedes le dan el ancho que ustedes quieran. Se lo repito. Aunque sé que parezca un papagayo. Porque a veces me preguntan lo mismo que estoy diciendo. Y no me molesta decirlo. Realmente no me molesta. Pero yo no sé si tal vez pasan el video para verlo más rápido. Y entonces, por eso es que después no entienden cuando yo les digo algo aquí. Entienden que les estoy explicando. Bueno, entonces ahora para asesorarnos que el molde quede recto. Vamos a ir a este borde. Y entonces vamos a marcar los mismos 12 centímetros que marcamos acá arriba. Y hacemos una marquita bien chiquitita. Y entonces ahí sí, miren. Ahí sí vamos a unir ya estas rayas. Miren, quiero que la vean. Vamos a unir este punto de aquí con esta marquita. A ver si la ven bien. Con esa marquita de ahí. Entonces ahí ya sí unimos los dos puntos para que el molde nos quede parejito. Ven, ahí ya tenemos formado un rectángulo que sería el molde. Miren, aquí se ve mejor. Miren, aquí ya le pasé con bolígrafo para que se vea mejor lo que es las líneas. Entonces, ahora vamos a hacer el tramo este de aquí. Este tramo realmente no importa. No tiene que ser una medida específica. Pero simplemente yo lo dejo un poquito grueso porque es como una base para que el molde no se mueva mucho. Si lo dejamos muy delgadito, se puede partir a medio, se puede doblar, ¿entienden? Entonces ustedes le pueden dar, no sé, tal vez 6 centímetros. Está bien, con 6 centímetros. Entonces a partir de esta línea vamos a marcar la medida deseada. En este caso serían 6 centímetros. ¿Ven? Ahí yo lo marco. Entonces ahí yo paso la raya. Por eso yo prefiero hacerlo en una hoja para ya después que yo lo recorte. Entonces lo único que hago es como trazarlo en el cartón. Bueno, ahí ya está. Miren aquí, ¿ven? Ahí está. Entonces ahora, en esta línea de aquí, en esta línea que hicimos aquí, vamos a marcar ya lo que es esta abertura. Entonces, como el molde mide 12 centímetros de ancho, yo lo que voy a hacer es, voy a marcar, el mismo centro serían 6. Pero entonces yo voy a hacer ese, esta abertura aquí del centro. No importa si ustedes la hacen de un centímetro o un centímetro y medio. Eso es a gusto de cada cual. Yo, en lo personal, me gusta hacerla con los moldes más grandecitos, un poquito anchitos. O sea, de un centímetro y medio. Este no. Este medio es 2. Me gusta hacerlo de un centímetro y medio porque a veces hay modelos que se pasan por el mismo centro. O sea, la cinta se pasa por el mismo centro de aquí y si lo dejas muy delgadito, pues cuesta un poquito más de trabajo. Pero bueno, con un centímetro y medio está bien. En este caso, yo lo voy a hacer de un centímetro nada más para que me sea más fácil en el tutorial. Entonces, lo que hago es que aquí marqué 6 que sería el mismo centro. ¿Entiendes? Entonces, ya voy a marcar medio centímetro para acá y medio para aquí. Que si ustedes ven, a ver si se ve bien. Si ustedes ven, es un centímetro. ¿Ven? Es un centímetro. Entonces, ahí sí, ya voy a marcar hacia abajo. Que serían ya las paticas del molde. De todas maneras, también ustedes se pueden censurar aquí abajo para que el molde le quede parejo. Mire, ve, aquí se me movió un poquito. Aquí está la marquita del centímetro. Uy, Dios mío. Y esta sí me quedó bastante parejita, pero la otra no. ¿Ven? Ustedes hacen las marquitas aquí abajo y acá arriba para que le quede recta la línea. Entonces, ahora vamos a recortar. Miren, aquí, como ven, ya recorté todo el borde. Aquí tengo el rectángulo y entonces estoy recortando esta partecita del medio. Ahí arribita, si se dan cuenta, yo le puse las medidas para las muchachas que me ven. También, no sé, que tal vez se puedan conjuntir con las medidas. Bueno, ahí lo tienen. 12 por 20 y el centro, un centímetro. Ahí tienen ya su molde. Miren qué bello. Lo único que es de papel. No van a poder hacer nada. Ni un lacito para un perro. Bueno, mis amigas, espero que les sirva el tutorial. Que a las muchachas nuevas que se están agregando les ayude muchísimo. Y, bueno, pues ya más adelante, el próximo tutorial será también de modelos de lazo con molde. Que tengan una linda tarde, les deseo desde el fondo de mi corazón. Estoy romántica.